qué tal metaleros sean bienvenidos al canal de metal memes mx los saluda su amigo covarrú por fin se terminó el catastrófico 2020 y empezamos este nuevo año con la mejor de las vibras como ustedes saben la pandemia del maldito covid 19 ha golpeado severamente la industria musical a pesar de esto muchas bandas han aprovechado este paro forzoso para entrar al estudio de grabación y empezar a cocinar nueva música es por ello que te presento el top de los 7 álbumes más esperados para el 2021 comenzamos número 1 nervosa tras la partida de la vocalista original fernanda lira junto con la baterista luana dameto rica amaral guitarrista y fundadora de la banda ha incorporado a nuevas integrantes que le darán un cambio de dirección a la banda esta alineación ya terminó de grabar un nuevo álbum de estudio el cual se titula perpetual chaos y será lanzado este próximo 22 de enero del 2021 de momento y para deleite de sus fans ya podemos disfrutar de dos canciones que se derivan de este nuevo material guided by evil y la canción que le da nombre al disco perpetual chaos donde podemos apreciar un sonido más furioso y sumamente rápido que nos deja con mucha expectativa y con ganas de más número 2 gojira han pasado prácticamente cuatro años desde que estos franceses lanzaron su último disco de larga duración titulado magma álbum que los llevó a tocar por todo el mundo y les acumuló una creciente legión de fans desde entonces la única novedad que se ha tenido de la banda es el estreno de un track y un videoclip titulado another world el cual fue mezclado por andy wallace conocido por su participación en el álbum never mind the nirvana así como una serie de otros destacados álbumes a lo largo del tiempo en esta canción se muestra el primer indicio de lo que será el esperado nuevo álbum del conjunto francés del cual todavía se desconocen mayores detalles pero de que llegará pronto lo hará número 3 exodus el pasado 6 de diciembre en una entrevista para headbanders gary hall guitarrista de la banda exodus reveló que el nuevo álbum de la agrupación estará disponible en junio del 2021 persona non grata título del nuevo material será el sucesor de blood in blood out de 2014 y seguirá contando con el regreso del vocalista steve sousa este nuevo material fue grabado en un estudio de lake al manor california fue producido por exodus y mezclado por andy snip según hall este álbum tiene todo lo que un fanático del heavy metal y exodus quiere es muy brutal es muy violento es muy rápido las letras son sumamente agresivas y profundas no defraudará con esta declaración ya nos están vendiendo una obra maestra y sólo nos queda esperar para sacar nuestras propias conclusiones del nuevo álbum de una de las bandas más icónicas del trash metal número 4 mega de dame mustangs líder de megadeth y fuente inagotable de memes ha estado trabajando en un nuevo álbum de estudio desde mediados de 2020 en junio pasado mustang reveló que la banda ya habría grabado un total de 18 temas nuevos para este nuevo material el cual será su décimo sexto álbum de estudio de la banda y el primero con su nuevo baterista dirber muren procedente de soy word y que se unió al grupo en 2016 de momento y al cierre de este vídeo aún no se cuentan con más detalles sobre el posible nombre del nuevo álbum o fecha de lanzamiento estimada por lo que sólo nos queda aguardar a que el señor mustang libere mayor información y se confirme una fecha de lanzamiento número 5 o si ojo antes de finalizar 2020 andrew watt productor del señor de las tinieblas y devorador de murciélagos o si osborne reveló de manera sorpresiva que o si ya estaba trabajando en el sucesor de ordinary men incluso mencionó que este nuevo álbum de estudio cuenta con grandes invitados entre los que se encuentran taylor hawkins de fu fighters y chad smith de red hot chili peppers en las baterías asimismo comentó que el robert trujillo de metálica se encargará del bajo en este nuevo material el cual promete estar lleno de estrellas con otros invitados especiales que what aún no quiso confirmar esperemos que en esta ocasión el señor o si tenga sólo invitados del gremio metalero y deje de andar agregando raperos y personas raras a sus grabaciones número 6 un rob zombie han pasado cuatro años desde que el músico director de cine y escritor rob zombie no publicaba un nuevo disco afortunadamente y para deleite de sus fans el antiguo líder de white zombie ha anunciado que su séptimo trabajo en solitario saldrá a la luz el próximo 12 de marzo del 2021 el disco incluirá nada menos que 17 canciones y según comentó el guitarrista john fight es el más ecléctico que ha grabado la banda como adelanto y siguiendo con su gusto por los largos títulos rob zombie ha lanzado el single de triune of king freak el cual ya está disponible en las principales plataformas de música digital número 7 metallica la banda más representativa del heavy metal no podía faltar en este top y es que metallica ya ha dado algunas pistas sobre su próximo nuevo álbum revelando que será un esfuerzo más colaborativo que su anterior disco del 2016 hardwood to sell the stroke en una entrevista el bajista de la banda robert trujillo comentó que el nuevo disco contendrá más contribuciones de todos los miembros de la banda después de que su último trabajo fuera compuesto casi en su totalidad por el vocalista james hellfield y el baterista large ulrich por otro lado el mismo large ha dicho durante una conversación para rolling stone que la banda se encuentra en etapas temprana de composición y está trabajando en su nuevo disco el cual estará inspirado en el actual panorama mundial y que abarcará temas como pandemias incendios política problemas raciales y el jodido estado del mundo large también afirmó que como muchos otros artistas los de san francisco trabajan vía online y se envían archivos e ideas a través de correo electrónico y zoom todo esto derivado del confinamiento por la pandemia ahora bien cuando saldrá el nuevo álbum de metallica se podría decir que el próximo álbum de la banda se encuentra aún en pañales pero al menos la banda ya está dando destellos de que se encuentran componiendo nueva música 2021 apenas está iniciando y no es descabellado pensar que éste podría ser el año donde disfrutemos de un nuevo álbum de esta agrupación hemos llegado al final del vídeo espero y te haya gustado no olvides suscribirte al canal compartir y dejar tu poderoso like recuerda que también nos encuentras en facebook e instagram donde te traemos información y muchos memes metaleros yo soy su amigo covarroo nos vemos en la próxima y